¿Cómo se ha trabajado con los motores? Vos nos querías contar algo lindo que está ocurriendo en los últimos tiempos. El domingo 5 de mayo participamos por primera vez en la Feria de los Japoneses. Fue una experiencia muy linda, fue un honor para nosotros haber sido invitados allí. Pusimos nuestros alimentos de panadería, de huerta, las verduras y también los trabajos de carpintería. Marta, vos sos consciente de que ya la ves sin dado, o sea, de acá de la región. Ya conocen la obra de Aprodi, es como que... Y los chicos cada vez que van a vender los productos de panadería, de huerta, ya tienen sus clientes. Sí, los chicos salen a vender, pero vos sabés que todavía, bueno, José C. Paz es muy grande, hay mucha gente nueva también, todavía hay muchas personas que no conocen la obra de Aprodi. Bueno, a través de esas exposiciones, a través de la venta, a través de los trabajos, de las conexiones que tenemos, hacemos la difusión de la obra. Marta, aquellos que quieran ayudar, que quieran colaborar con esta obra anónimamente, ¿cómo lo pueden hacer? Decime la dirección, un teléfono. Pueden ser voluntarios, necesitamos personas que se acerquen para trabajar. Se deben dirigir a Culina Yersa, 5.675, en el barrio Alto de José C. Paz. Y el teléfono es 02320 440 629. ¿Esto siempre de lunes a viernes? De lunes a viernes trabajamos, sí. ¿Qué horario? De 8 de la mañana a 16 horas.